Agenda la fecha, este 16, 17 y 18 de agosto, llega el tercer cierrapuertas de Costamar Travel. Precios insuperables en paquetes turísticos a destinos nacionales e internacionales. Aprovecha hasta 12 cuotas sin intereses. Además podrás canjear tus puntos y millas. Entérate de más en nuestras redes sociales. Llama o escriba en WhatsApp al 616-7777.